Un evento importante donde el presidente participó en el día de ayer fue en el lanzamiento de ConstruyeRD, es una iniciativa de ACOPROVI, que dice, busca nacionalizar, dominicanizar el trabajo en la construcción. Es una situación, pero ellos admiten que la situación de la construcción se ha presentado dificultades, dicen los constructores de viviendas, que también son constructores de todo, ¿verdad? Pero que han tenido dificultades como consecuencia de las redadas y la batida que tiene el gobierno contra la migración ilegal, y es verdad, muchas empresas constructoras que tienen como norma, ¿verdad?, como práctica común contratar mano de obra haitiana, muchas veces, para no decir casi toda irregular, no documentada, han tenido problemas. Menos tal vez en la ciudad, que en zonas como Bávaro, Punta Cana y otros lugares donde se ha producido mayores cantidades quejas. Tal vez en la ciudad, la mano de obra haitiana, tal vez está en un chisme regulada, se ve más, estamos en el centro. Pero en otras zonas no ha sido el caso. Decía la presidenta de ACOPROV y la ingeniera Meléndez, que ellos con esta iniciativa buscan tecnificar, preparar al trabajador dominicano para que sea capaz de hacer el, desde el encofrado en la varilla hasta colocar losas. O sea, hacer toda la, toda la labor difícil, porque no estamos hablando del maestro constructor, del que va a hacer instalaciones eléctricas, del que va a hacer instalaciones sanitarias. Cuando ella habla de encofrado de varilla, de pegar losa, estamos hablando de trabajos que son duros, ¿verdad? Entonces, habla de la preparación. Ahí vi al profesor Rafael Santos de Infotep, que estaba entre los asistentes, pero me extrañó ver la parte de la tecnificación, la inversión en tecnologías que permitan hacer una, un tipo de construcción que requiera un trabajo diferente. Porque yo creo, apuesto a que el trabajo hay que dominicanizarlo. Yo de hecho, esta semana, y en la construcción particularmente, esta semana estuvo aquí el ministro de Trabajo, y yo le insistía ante la situación que se presentó en una torre aquí en Piantini, de un trabajador haitiano que muere al caer por una fosa, que se con... no había un espacio que se construía para el ascensor de esa torre, y cómo esa torre se suspendió en los permisos, porque inspectores fueron y vieron que los trabajadores estaban viviendo allí en condiciones infrahumanas, violando las normas de trabajo. Señor, aquí no hay una construcción que se haga, en el Gran Santo Domingo, por lo menos que donde yo pueda testimonio, que no vivan así los trabajadores. No, los haitianos. Los haitianos, claro, no, no, a eso me refiero, me refiero a los haitianos. Porque el dominicano sale para su casa. El dominicano sale para su casa. El dominicano no vive en la obra, para que estemos claros. El dominicano, no importa el tipo de trabajo que haga, no importa, él llega temprano o hace su trabajo y se va. Si es pintura, pintura, si es agarrar la manguera para lanzar el cemento, bueno, lo que vaya a hacer, lo hace y se va a su casa. En las obras viven haitianos. Y ese es el tipo de cosas que yo tengo mi posición sobre la eventualidad de que el dominicano no va a hacer esa labor dura por un tema de movilidad social. Ahora, los constructores no tienen que esperar al gobierno para simplemente decir, es que nosotros no podemos tener haitianos viviendo en las obras. A ver si entonces todo el que vaya a trabajar en una obra, sea dominicano o sea haitiano, trabaja en las mismas condiciones. Porque tal vez, y es la apuesta que tiene mucha gente, tal vez si los haitianos se les pone a vivir fuera de la obra, tal vez se va a llevar, se va a llevar a su casa a vivir, tal vez cobran más, tal vez cobran un precio diferente que permitiría entonces que el dominicano también fuera objeto de esa contratación. Yo reitero, yo lo dudo, es un tema de movilidad social y el dominicano entiende que ese trabajo no le corresponde en sentido general. Ahora, reitero, que hayan condiciones de trabajo dignas para cualquiera, sea haitiano, sea dominicano, sea venezolano, sea alemán, no tiene el gobierno que meterse ahí. A Coprovi como asociación. Que ahí están todos los constructores que hacen las torres, los edificios, los residenciales, en el Gran Santo Domingo, en Santiago, ahí están todos, en Bávaro, Punta Cana. Ellos pueden perfectamente bien, en una directriz, si miren, es que nosotros tenemos que cumplir la ley. Y la ley establece una serie de condiciones laborales que hay trabajadores en la mayoría de nuestras construcciones que nosotros no cumplimos, porque ellos viven ahí dentro y duermen como salvajes ahí adentro, en condiciones que ningún dominicano va a vivir. que primero, a todo el trabajador, no importa de dónde sea, a las cinco de la tarde se acabó el trabajo para su casa. Y la obra queda vacía con un guachimán cuidándola. Pero no un pelotón de trabajadores haitianos ahí adentro, que se levantan, que duermen, que andan en cuero ahí adentro en la torre, bañándose con una manguera delante del mundo. Se ponen a cocinar ahí. Se ponen a cocinar ahí, hacer su música, los domingos oyen su música, se toman sus tragos ahí adentro. Tú, el que ha tenido una construcción al lado, sabes que esa vaina es así. Entonces, no hay que esperar. Juegan fútbol ahí adentro, juegan pelotas, todo. Pelotas no, fútbol. Fútbol, sí. Todo lo hacen ahí dentro. Entonces, reitero, yo me encantan en ese tema construir RD y que bueno, ojalá que integren además la parte de la tecnología. Pero lo primero que tienen que hacer con Provi es obligar a sus socios a cumplir la ley y que no puedan vivir violando las leyes laborales dominicanas, esa gente ahí adentro. Reitero, yo no creo que eso produzca una masiva integración del dominicano a trabajar, pero por lo menos que tú el que trabaja en una obra, no importa su nacionalidad, tenga las mismas condiciones. Porque no es verdad que es el mismo salario que usted le paga a una persona cuando usted lo deja vivir en la obra, que es como tiene que irse. Porque el que se va tiene que pagar pasaje, come en su casa, cena en su casa, no tiene que, no anda solo por la vida, ¿verdad? Tiene familia. No es un agente que llegó el otro día de Haití y vive ahí adentro y no anda más con la funda, con los dos jeans y los tres ticheres. Es un trabajador diferente. Ese se le paga diferente. Porque le rinde más, en todo caso. Entonces ojalá que se vayan por ahí a Coprobio. Y además se ahorra el sereno. Todo. Que cuida. Todo. Por eso yo decía al ministro de Trabajo, deberían ser todas. Él justificaba que tiene que haber una denuncia. No tiene que haber denuncia. Un ministerio puede actuar de oficio. Aquí se sabe que eso pasa. Se sabe que pasa. No hay que ir a Harvard para estudiarlo. O lanzárselo a una obra con un superoperativo. No, no. Aquí usted un inspector va y lo va a encontrar llegando. Que la realidad es que depende del tamaño de la obra, así el cantidad de Haití viviendo ahí adentro. Una casa chiquita vive en tres. Una torre de 20 pisos vive en 45. Sí, sí, sí. Esa es la realidad de la construcción de República Dominicana. Así que por mucho maromas que haga Coprobio, que se enfoquen en eso primero y en lo que vamos viendo. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Esos detalles de vivienda, por ejemplo, esto de Acropovi y otras instituciones relacionadas, por ejemplo, con el cambio climático. Veo que él está poniendo punto con la presencia del presidente. Aquí la clave no es llegar hasta ahí, sino un seguimiento muy particular que como método de trabajo lo tiene el presidente Abinader y que lleguemos a soluciones. En la medida en que nosotros vamos solucionando este tipo de situación, vamos mejorando. Yo saludo esto porque el resto, el método dominicano, ¿cuál es? El método es muy sencillo. La muerte de ese haitiano, de sea de una u otra forma, dispara la alarma. Y yo digo que eso dura el rezo, nueve días, y después se olvida y luego volvemos. De manera que por ahí andan esos puntos y creo que es necesario para el orden y la organización del país. Usted iba a citar.